El sueño es uno de los misterios más grandes de la vida. Por mucho tiempo se creyó que dormir era poco más que una pérdida de tiempo. Sin embargo, sabemos que durante la noche nuestro organismo realiza procesos para que el cuerpo y la mente se regeneren y desarrollen. Por eso dormir es indispensable para una buena salud. Sin embargo, muchos de nosotros no dormimos y descansamos como deberíamos, debido a malos hábitos y malas prácticas a la hora de ir a la cama, haciendo que al día siguiente al levantarnos despertamos igual de cansados o peor aún, más cansados de cuando nos acostamos, haciendo que te cueste muchísimo trabajo levantarte por las mañanas o incluso despiertes de malas y empieces con el pie izquierdo cada uno de tus días. Pero descuida que a continuación hoy en dato curioso te mostraremos 10 trucos y consejos para mejorar la calidad del sueño. Si tú eres una de esas personas que sufren de una mala calidad del sueño te invito a que te quedes a ver el siguiente video, ¿está listo? Comencemos. 1. Mantener un horario estable ¿Sabías que, entre las 10 y las 11 de la noche el cortisol, la hormona del estrés, te mantiene en estado de alerta? Por eso esta es una de las peores horas para ir a la cama, lo ideal es irse a dormir a la misma hora y de preferencia después de las 11 de la noche, ya que es bueno para mejorar la calidad del sueño. Tanto que ya hay teléfonos móviles que cuentan con una función especial que te permite activar una alarma para avisarte tu hora de dormir. Según expertos el ciclo de sueño perfecto de una persona consta de 5 etapas. En la etapa 1 el sueño es completamente ligero y es muy frecuente los despertares y las sensaciones de caída. Por eso también cuando estamos en ella nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor e incluso nos podemos creer que no estamos dormidos. En la etapa 2 el sueño sigue siendo ligero, sin embargo cada vez se hace más profundo, el tono muscular es más reducido y el movimiento de los ojos se detiene. En la etapa 3 el sueño es profundo, es decir en el que realmente descansamos y en el que si nos despertáramos nos sentiríamos confusos. Es importante que sepas que en esta etapa generalmente se dan trastornos de sueño como el sonambulismo, terrores nocturnos e incluso de mojar la cama. En la etapa 4 es donde nos encontramos profundamente dormidos y nos hace descansar tanto en el estado físico y mental, pero ojo no es la fase en la que soñamos, pero nos podemos encontrar con imágenes, con la diferencia de que nunca son historias. Por último la etapa 5 o también conocida como la etapa REM que significa movimiento ocular rápido por sus siglas en inglés, aquí el tono muscular no existe, por eso cuando queremos gritar en un sueño no podemos, por lo que el ritmo cardíaco y la presión aumenta, al igual que el movimiento de los ojos y a la vez los músculos se paralizan, así que es importante llegar a esta última etapa, ya que es en la que soñamos de forma de historia y si nos despiertan lo recordamos, por eso lo ideal es darle hora y media a cada una de esas etapas para que el organismo se recupere y el sueño sea lo más confortable y reparador posible. Es importante que midas tu sueño con ciclos de hora y media, haciendo que el horario perfecto para descansar no sea ni de 7 horas o de 8, sino de 7 horas y media. A continuación en esta tabla te mostramos el horario ideal para dormir para que escojas el que más se apegue a tu estilo de vida. Si no lograste acostarte a tiempo, es mejor que te esperes otra hora y media, porque siempre es preferible despertar al final de una etapa completa del sueño que al final. Si despiertas a la mitad de una etapa, te sentirás como que no descansaste bien o somnoliento. ¿Te ha pasado que hay veces que una siesta por muy corta que parezca te reanima mucho más que si durmieras una de 10 horas? Ahora ya sabes por qué. 2. Dormir en una posición adecuada Una correcta forma de dormir incluye la elección de una postura adecuada para dormir, ya que esto garantizará no solo un mayor descanso, sino el mantenimiento de algunas funciones vitales de forma natural. Por eso una de estas posiciones naturales es dormir de lado, porque mejora los dolores cervicales, de espalda, disminuye los ronquidos, mejora la respiración y reduce el reflujo gastroensofágico. Pero para un mayor descanso, en esta posición la almohada debe ser alta, e incluso es recomendable colocar una pequeña almohada entre las rodillas, además ayudarás a que tu corazón trabaje de modo normal. 3. No duermas boca abajo Como ya lo mencionamos, con una buena posición de sueño podemos construir una base de descanso que propicie en nuestro cuerpo y mente un sueño recuperador y sano, pero ¿Sabías que? Durmiendo en esta posición hay un 100% de probabilidad de que te duela la cabeza, esto es porque tendrás que dormir con la cabeza volteada, y debido a esto los músculos del cuello presionan las arterias que van hacia el cerebro, el cual a su vez recibe menos sangre, lo que genera dolor de cabeza. Así que toma nota, y empieza por cambiar la posición de sueño si es que estás acostumbrado a dormir boca abajo. Tal vez adoptar una nueva postura no será fácil, pero después de un tiempo se conseguirá con facilidad cambiar este mal hábito, y todo sea por mejorar la calidad del sueño. Por cierto si eres de esas personitas que sufren de algo de insomnio, tenemos un video de 10 trucos y consejos para olvidarte del insomnio. Te estaré dejando el enlace a este video en el primer comentario por si gustas pasar a verlo. 4. Establecer una rutina para dormir Las rutinas son comportamientos que realizamos en el mismo orden cada vez que hacemos una actividad, por ejemplo a la hora de dormir podrías incluir una meditación, respiraciones profundas, utilizar aromaterapia o aceites esenciales o bien recibir un mensaje de tu pareja. La clave es encontrar algo que te haga sentir relajado, por eso es importante que lo repitas todas las noches para ayudar a liberar las tensiones adquiridas durante el día. ¿Qué te parece? 5. Evita comer antes de acostarte. Es importante que no consumas bebidas con cafeína o en particular los granos y azúcares, en especial con azúcar refinada, ya que esto aumentará tu azúcar en la sangre, retardará el sueño y elevará tu riesgo de reflujo, lo cual más tarde cuando el azúcar en la sangre baja demasiado podría hacer que te despierte y que ya no puedas volver a dormir. Ojo, procura cenar 2 horas antes de irte a dormir. ¿Te ha pasado que estás durmiendo profundamente y de repente te despiertas y ya no puedes conciliar nuevamente el sueño? Ahora ya sabes por qué. 6. Utiliza calcetines a la hora de dormir. A menudo los pies se enfrían cuando el cuerpo se encuentra descansando, ya que es la parte del cuerpo con la peor circulación. Un estudio ha demostrado que utilizar calcetines reduce las veces en las que te despiertas durante la noche y por extraño que esto parezca, dormir con calcetines puede ayudarnos a dormir más rápido, pues esto se debe a que la regulación de la temperatura es una parte necesaria en el ciclo del sueño, así que si eres una persona friolenta, ni de broma te quites los calcetines, ya que lo único que lograrás es que te despiertes durante la noche, alterando las etapas del sueño que te mencionamos en el punto anterior, algo que por supuesto empeorará la calidad de tu sueño. 7. Elige los objetos para dormir correctamente. Al igual que para trabajar o estudiar es indispensable poseer las cosas necesarias para desempeñar tus actividades, en el sueño ocurre lo mismo, como sabemos el colchón juega un papel importantísimo a la hora de irnos a dormir, ya que aumenta mucho la calidad de nuestro sueño, recuerda que invertir en un colchón de calidad y una buena almohada también es importante para mantener una buena postura. Así que ya sabes, para tener una buena calidad de sueño te recomendamos también usar una almohada baja y una manta de microfibra, ya que esta se ajustará a la temperatura de tu cuerpo, evitando que te despiertes por las noches porque tienes frío o calor y obviamente así lograrás un mejor descanso. 8. Logra la oscuridad máxima en tu dormitorio. Dormir rodeados de fuentes luminosas está convirtiéndose en algo casi universal con el incremento de la cantidad de smartphones, tablets o incluso ordenadores portátiles, ahora la mayoría de nosotros se duerme viendo algún video en una pantalla que en ocasiones se mezcla con nuestras sábanas provocando el insomnio, lo recomendable es asegurarte de que no haya luz de dispositivos electrónicos y si es necesario utiliza una interfaz para cubrirte los ojos y bloquear la luz, recuerda que es muy importante dormir en completa oscuridad o lo más cercano a ello. 9. Deja de trabajar una hora antes de irte a dormir. Dejar de trabajar durante un tiempo prolongado antes de ir a dormir le dará a tu mente la oportunidad de relajarse, para que puedas dormir tranquilo, sin preocupaciones o ansiedades sobre el siguiente día, así que si eres de esas personas que aún llegando del trabajo trabajas en casa, es recomendable que de preferencia dejes de hacerlo dos o más horas antes de acostarte, además que el brillo de la computadora y los celulares podría afectar la calidad de tu sueño, pues está comprobado científicamente que la luz azul que emiten todos los dispositivos electrónicos genera insomnio. ¿Te ha pasado que vas a la cama, checas un poco tu celular y de repente se te quita el sueño y te quedas horas y horas en él? Pues bueno, ahora ya sabes por qué. 10. 10. 10. 13.